En el día de hoy, muchos medios dedican espacios a la situación con el Ministerio de Educación, donde se ha decidido destituir, dicen que trasladar a 18 directores regionales para poner 18 personas a dedo. O sea, el ministro lo señala y dice, estos son. Esa es una situación que este gobierno no ha sabido explicar de forma suficiente o convincente. Hay mucha gente que cuestiona esta decisión. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una reversa, es volver atrás sobre un proceso que parecía superado. En el Estado Dominicano tenemos esa dificultad, ese problema. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Yo recuerdo cuando se hizo ese concurso, que mucha gente también estaba, si ya había concurso y demás, pero se hizo el concurso. Y creo que el espíritu de ese concurso, o lo que se ganó en educación, fruto de ese concurso para acceder a ser un funcionario en el Ministerio de Educación, como director regional, lo muestra el testimonio que da en el día de hoy una maestra, directora regional, creo que el Distrito 05, de nombre es Juliana Montilla. Juliana Montilla le dice al periódico Diario Libre, Cuando yo llegué a ese cargo, yo era maestra en un batey, yo no tenía padrinos políticos, a mí nadie me señaló, a mí me escogieron, porque yo fui a un concurso, por la preparación que tengo y por los conocimientos, logré ganar. Y dice, esta es la única manera en que la gente pobre como yo, o que vienen de abajo como yo, dice ella, como el ministro les recordaba, podemos llegar a los cargos sin tener que buscar un padrino político, sin tener que buscar nadie que nos aúpe, que nos empuje. Y a mí me parece que ese testimonio de esta maestra es clave, es decir, tener oportunidades por la preparación que tienes, porque cumpliste una serie de metas, porque te sometiste como se sometió ella, y un grupo de casi 150 profesores a un concurso, donde estos 18 resultaron ganadores. En el momento que ganaron, porque se ha dicho de todo, se les dijo que era por 5 años, van poco más de 2 años, es decir, que no han completado el periodo para el cual fueron escogidos. Entonces a mí esa cosa como que me da un poco de pena, de verdad, o sea, usted tiene un gobierno nuevo, que ha llegado nuevo, con una promesa de decir, estamos cambiando, vamos a cambiar. Y señalar de dedo no es parte de ningún cambio. Yo entiendo que hay muchas situaciones, que hay mucha gente del Partido Revolucionario Moderno que esperan sus cargos, que esperan ser designados, que esperan entrar a la administración pública. El mismo presidente se refirió en Santiago a esto y dijo, señores, no es un botín político. Y el presidente lo dijo como con pique, como estaba molesto el presidente, lo dijo muy enérgico. No es un botín político. Yo soy presidente de todos los dominicanos, de los perremeístas sí, pero de todos los dominicanos. Entonces, hay áreas donde, bueno, hay funcionarios claves que evidentemente van a ser sustituidos. Pero en materia educativa, la educación debería tener un poco menos de esa intromisión política. ¿Por qué? Porque es educación. No debería ser nadie sacado por una razón política, por decir una palabra, porque no es del partido, porque no le está haciendo campaña al PRM, porque no le hizo campaña al presidente, porque no le hizo campaña al ministro, porque no está diciendo, ¡ay, qué chulo que soy de este partido! Son maestros. El maestro es un alma libre, debería ser libre. Así como el periodista, yo entiendo, debe ser un alma libre. Alguien que no tenga esas ataduras de decir, no, no puedo decirlo porque este canal está asociado a tal partido. No, no puedo decirlo porque tal fulano es jefe o porque tal redacción responde a una línea política. En ese momento se conculca la libertad. La libertad básica para decir lo que pasa, para decir lo que hay, para moverte. Si hay un área que necesita esa libertad, es este ejercicio, pero también los maestros. Eso que dicen, la libertad de cátedras en las universidades, para que no tengan que estar amarrados a ninguna ideología, que se pueda discutir libremente. La libertad que deben tener los maestros, y en este caso los funcionarios, de que no dependa del favor de un político de turno que los recomiende. Yo sé que probablemente el PRM tiene personas que tienen calidad y capacidades, y entonces dicen, bueno, para tener uno que tenga capacidad aquí, le pongo al otro. Pero hubo un concurso, y cuando hay un concurso es como una palabra de honor, no del ministro que esté, sino de la institución, o es que no se puede respetar algo de las instituciones. A mí me parece que el gobierno está a tiempo, y el ministro de Educación está a tiempo de reconsiderar esta posición. Y esto no lo estamos cuestionando ni criticando ahora, esto lo dijimos, por ejemplo, Juan Miguel Pérez, que es un magnífico profesional, un intelectual, un hombre forjado y formado, un hombre responsable, disciplinado, un hombre que podría, que es un lujo para un sistema educativo tenerlo entre los suyos, era funcionario del Ministerio de Educación pasado, de la anterior gestión, vino a este programa, hizo una declaración, cuestionó algo del presidente de la República, y al otro día le dijeron que como había venido al programa de Edith Febles a cuestionar al gobierno, su cargo había sido quitado. Él pidió por escrito, se lo dijeron, y varios departamentos sabían, y todo en el Ministerio de Educación saben que a Juan Miguel Pérez lo sacaron del Ministerio de Educación anterior, porque cuestionó al entonces presidente de la República en un programa de televisión, no fue que le faltó el respeto, no fue que hizo nada, que dijeran, bueno, él ha dicho una mentira grandísima, vamos a llevarlo ante un tribunal. No, no lo llevaron a un tribunal, lo censuraron, le pusieron un costo a eso, le coarta la libertad, porque cuando se hacen esas cosas, que la hizo el gobierno anterior, cuando se hacían esas cosas, tú dices, bueno, el problema no es que voten a Juan Miguel Pérez, que también es un problema. El problema es que cuando lo votan a él, le están diciendo a todos los demás, pena del que hable, pena del que hable. Entonces ya, es como el mensaje, es un mensaje global. Todo el que esté aquí tiene que decir que todo está chulo, que no puede hablar fuera de acá, porque ese es un cargo que es el presidente. ¿Y qué ha pasado? Perdieron las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana se fue, entre otras cosas, por ese tipo de gestos. Y llegó el PRM. Ahora el PRM, yo vi que incluso el ministro en algún momento dijo, bueno, pero es que nadie deja los de un partido o los de otro partido. Pero ahí hubo un concurso. Y esa gente está diciendo, como Juliana, gente como Juliana, que era de un batey, que daba clase en un batey, y hoy es funcionaria, porque ella se formó, porque ella fue a un concurso, porque ese concurso fue sometido a gente que incluso no tenía que ver con el Ministerio de Educación, y ella pasó esas pruebas, todas las pruebas sometidas que tienen que ver con desempeño, con integridad, con manejo, con todo. Y ella fue, y no ha habido ningún problema. Entonces no le dijeron, vamos a evaluarte, Juliana, vamos a evaluarlo a todos, vamos a ver si hay algo mal. ¿Ustedes tienen inconvenientes en trabajar con nosotros o maestros? ¿Todos? No. No se reunieron, nunca le hablaron. Juliana y los demás miembros de este grupo de directores regionales se enteraron que habían sido, que serán removidos de sus cargos a través de la prensa, o sea, a través de la prensa. Y eso es algo como que, yo no sé, a mí me duele porque uno aspira que se supere en esas cosas. O sea, que si se hace un concurso, se respete ese concurso, fíjense, aquí se hizo un concurso que fue cuestionado, el concurso de fiscales, que yo lo denuncié, y ni ese concurso, yo estimo que hay que sacar a esa gente. No, esa gente tiene que cumplir ya, porque esa gente, a menos que usted ponga un recurso y revise, que ya no hay tiempo para eso, esa gente fue escogida mediante un concurso. Sí, tenía problemas, sí lo sabemos, pero había un tiempo, había un tiempo, y si no elevaron algún recurso ante el Tribunal Administrativo o ante el Tribunal Constitucional, pero eso se hace legalmente. No puede venir nadie y decir, ah, tú estás ahí, y como se dijo, que ese concurso ganaban, ganaron las cartas corriera marcada, lo quitamos, ustedes se van. No, a mí no me parece que eso sea correcto, esa no es la manera, esa no es la forma. A pesar de todo, o sea, a pesar de eso, y menos en este que no subieron cuestionamientos de ese tipo. Entonces, cuando yo leo a Juliana que dice, esta es la única posibilidad que tenemos aquellos que no andamos detrás de un dirigente político, que no tenemos padrinos de alcanzar un cargo, ella tiene razón, ella tiene razón. Solo así en una sociedad puede, la educación sirve de algo. Solo así en una sociedad, la gente que es desfavorecida, que no tiene bienes, que no tiene padrinos políticos, que no forma parte de familias tradicionales, puede avanzar y puede conquistar, servirle a su país desde posiciones más altas, sin necesidad de que un político diga, ah, ese es el que va, porque, hijo mío, aquí tenemos un problema con eso. Porque si usted mira los partidos, ¿qué son los partidos? Los partidos van reproduciendo, son las familias, por ejemplo, usted tiene un partido, yo soy una dirigente importante, pues entran todos mis hijos, entran mis sobrinos y todo, ah, yo digo, ah, pues mira, mi tal, mi tío quiere ser diputado, ese tío mío, si yo soy dirigente importante, tiene más posibilidades que cualquier tío de alguien, de cualquier sitio. Y yo, por ejemplo, me quedo mirando el proceso electoral dominicano, y tú te das cuenta, si se hace un análisis de la gente que resulta ganadora, que es porque tiene el apoyo de alguien dentro del partido, tú no llegas solo, no llegas por los votos, no llegas. O sea, no es importante, no solo basta con que voten por ti, uno llegaría a pensar que como hay tanta publicidad, y dice, vota por mí, vota por mí, que yo voy a hacer esto, y te mueves en los barrios, y va, y sube, baja, corre, suda, habla con la gente, haces trabajo político, te organizas, vas a los grupos, ves, caminas, estás, ah, y creías que eso era suficiente, no, no es suficiente. El día de las elecciones, los delegados de los partidos responden a líneas. El día de las elecciones, y alguien me ha contado, o sea, cómo, hasta de un mismo partido, si yo no tengo ese favor, muchos votos míos se pierden. O me lo roba uno de un partido contrario. O va alguien a tratar de pagar y de sobornar, como ocurrió aquí, que se quedó en nada, es decir, alguien va con un dinero a sobornar, a ver cómo es que va a sacar ganador a un diputado, o una diputada, le agarran detenido, se presenta en la prensa, todos lo sabemos, y no pasa nada. Con lo cual, esa acción, no recibe un mensaje, de eso no es posible, no, el mensaje lo recibe la gente como Juan Miguel, que si opina, te machacamos, que si opina, te sacamos, que si cuestionas al que tiene el poder, estás fuera. Ese es el tipo de gente que recibe el mensaje, pero la gente que es corrupta, no recibe el mensaje. Entonces, pareciera que tenemos que buscar padrinos, que tenemos que andar bajo la sombrilla de alguien, para lograr esos cargos. Entonces, yo creo que este gobierno es bastante joven, tiene, apenas un mes va a cumplir, y yo he visto las posiciones de diferentes sectores, y todo el mundo, oye, el área educativa es un área sensible, porque manda un mensaje, la educación es básica, manda un mensaje, la educación manda un mensaje, o sea, cómo se educa, cómo, cómo forjamos a la gente a tener un pensamiento libre, actuar y a decir, se respetan las normas y las reglas. Entonces, algún tipo de explicación, que sea razonable, y que sea convincente, debe existir para una situación de esa naturaleza. Eso es mucho más, que cambiar unos funcionarios. El problema no es muchas veces que te cambian a un funcionario, el problema es el mensaje que manda, que vamos a seguir pensando, bueno, si yo quiero hasta en educación, no basta con que estudies, no basta que vayas a las mejores universidades, no basta que seas un estudiante ejemplar, no basta que sea una persona de las capacidades expresadas que tiene, y vuelvo y repito, el caso de Juan Miguel, que en ese caso fue el otro gobierno que lo sacó. Eso replica. No debería existir, ni en un gobierno, ni en el otro, en ningún gobierno, en el área educativa, ese tipo de gestos. Y de verdad, a mí como que me da pena eso, porque yo pienso en la gente como Juliana, o sea, ¿cuál es el futuro que tienen? O sea, para tener un cargo, le tenemos que decir a Juliana, bueno Juliana, ve donde el senador, para que te diga, que él te apadrina, cuando Juliana se lo ganó en un concurso, eso es lo que ella está diciendo, y ese mensaje de Juliana es simple, y es poderoso, es el más elocuente de los mensajes que sobre este tema he visto, no hay otro más elocuente, es ese, ese es el mensaje. Podrán hablar el ministro, podrán decir la educa que habló, podrá hablar la DP, podrán hablar yo misma, todo el mundo, podrán hablar los periodistas. La pregunta de Juliana sigue abierta, esa es la que necesita respuesta, ¿tiene Juliana que buscar un padrino político para poder ser funcionaria del Ministerio de Educación? ¿No merece Juliana que se ganó un concurso, que se fajó? Revisenle a ver si no es verdad, ella se lo ganó, no fue en justicia que se lo ganó, ¿podrían buscar las evaluaciones a las que Juliana y los compañeros de Juliana fueron sometidos? ¿No fue en justicia que se lo ganó? ¿Falló algo en la evaluación? No, no falló, ese no es el problema, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? A que no tiene un padrino político, entonces volvemos a lo mismo, entonces estamos hacia atrás. Yo espero, y me parece que el Ministro de Educación es una persona que todavía lo estamos conociendo, o sea, como Ministro, está empezando, por lo tanto, se puede revisar, o dar unas razones más, que expliquen, pero yo dudo que existan para explicar eso, una decisión de esa naturaleza, dudo que existan, de verdad, y no importa el gobierno que sea, así como cuestionamos cuando se lo hicieron a Juan Miguel, que eso fue una arbitrariedad, no fue justo, no fue razonable, fue una cosa que condena, y que coarta la libertad, para mí, atentar contra las libertades esenciales, como la de hablar, decir, lo que piensas y lo que opinas, y que eso que pienses, y que eso que opinas, y lo dices, y afecta, o ellos creen que afecte, a un Presidente, a un Ministro, a alguien que tenga poder, y le afecte como lo afectó a Juan Miguel, eso es inaceptable, eso es inaceptable, porque entonces tú estás diciendo que los intelectuales de tu país, tienen que plegarse al poder, y que tienen que andar de alabarderos, no importa lo que pase, y no hay un ambiente, nadie crece en ese lodo, nadie crece en ese lodo, del OAS y de que todo está chulo, no, eso no es bueno, eso no es bueno para la democracia, así como cuestionamos eso en este momento, nos preguntamos ahora, yo pienso, que cojan el ejemplo de Juliana, y que le den la respuesta, no a mí, no a este pueblo, no a nadie que cuestione, no a los que están en los periódicos, no a los que están en las radios, no a los que tenemos micrófonos, sino a la gente como Juliana, a la gente como Juliana, que está trabajando, que trabaja en una escuela, yo sé que el PRM también tiene gente, que ha trabajado tanto como Juliana, pero el problema es que Juliana gana un concurso, y la manera de sacar a Juliana, de sacar a la gente como Juliana, es haciendo otro concurso cuando toque, eso es lo que a mí me parece, digo yo no sé, podré estar equivocada, si me equivoco perdónenme, pero yo me he quedado pensando mucho, en ese testimonio desde esta mañana, cuando lo leí, me voy a la pausa, y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!